Nos va a alcanzar, es muchísimo. Pensaba que era menos, pero miren. Y encima de esto, voy a volver a meter esto. Ya estamos aquí abajo, amigos. Ya ni les mostré esto. Ya ando aquí cambiando los amortiguadores. Que de hecho ya los cambié, miren. Está suelto. Está flojo más bien esos, miren. ¡Hey! ¿Qué onda banda bochera? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video. Amigos, ya saben, como siempre, es un placer estar con ustedes. En este es su canal de Tocho Morocho. Y pues bien, amigos, el día de hoy me van a acompañar a una talachita. Pero ahora aquí en la combi. Estamos aquí, fíjense. Ya estábamos iniciando. Pero pues voy a documentar lo mejor. Lo que pasa es que queremos hacer un viaje. No viaje como tal. Queremos salir a la combi y usarla estos días en el puente. Entonces, pues vamos a ver para dónde le damos. Todavía no sabemos. Vamos a ir aquí cerquita. Tampoco es como que vamos a ir a un lugar lejos. Porque no es como que tengamos tantos días libres. Entonces, queremos darle por un lado. Dormir en la combi. Estar otra vez aquí viviendo la experiencia. Pero ya la tenemos de verdad muy, muy arrumbadita. Muy descuidada. Ya no hay nada aquí adentro. Ya le sacamos todos los muebles. Entonces, necesitamos ahorita medio acomodarla. Y pues aprovechando que vamos a hacerle limpieza también y todo. Pues vamos a pegar en el techo la parte que les mostré en aquel video. Que es como un aislante para frío y calor. Que es para ponerlo como en casitas rodantes y todo eso. Se compró por Mercado Libre desde hace un buen de tiempo. Y pues estaba ahí guardado. Entonces, vamos a aprovecharlo una vez. Para aprovechar por si vamos a un lugar donde hace frío. Pues no estar tan congelados aquí dentro. Porque lo que pasa es cuando no tienes nada que aísle el frío o el calor. Es que si hace calor, es un horno. Y si hace frío, es una hielera. Entonces, queremos evitar todo eso. Queremos evitar la condensación también de cuando uno está dormido. Y que está respirando. Pues empiezan a empañar los cristales. Empieza a salir agüita dentro del interior. Y eso empieza con el tiempo a afectar la lámina y dañarla. Entonces, queremos poner todo eso. No sé si esto nos va a alcanzar. Yo creo que no. La verdad es que veo muy poquito. No lo abierto. Pero ahorita que lo cheque, vamos a ver qué tanto alcanza. Miren amigos, ya aquí está. Hoy me va a ayudar acá mi novia. Trae hasta la camisa bien puesta. Esta camisa nos la regaló Héctor de Ciudad Valles. Que por cierto, le mando un saludazo hasta allá. Cuando estuvimos haciendo justamente de lo que les hablé ahorita. Que hicimos el viaje en la combi por la Huasteca Potosina. Semana Santa 2021. Nos hizo esta camisa Héctor de allá de Ciudad Valles. Y pues justamente la trae ahorita. No fue planeado. Se la puso para trabajar. Aquí en la combi. Y que saliera el logotipo de Tocho Morocho. Pero no estaba como tal planeado. Oh, sí, es demasiado. Pensé que era más poquito, amigos. Vean. Es así esto. Es como lo que ponen en las casas también. O como lo que trae las estufas o los refrigeradores por dentro. Creo que las estufas lo he visto en esta partecita. Entonces, no sé. Yo pienso que lo plaquedaba por el frente. Entonces, creo que sí nos va a alcanzar. Es muchísimo. Pensaba que era menos. Creo que era menos. Pero miren. Sí es un buen. Vean. Y todavía de aquí se abre más. Entonces, vamos a pegarlo. Este es cosita. No sé si pica en la nariz. Creo que sí pica, ¿no? Vamos a tenernos que poner, yo creo, cubrebocas. Para ponerlo. Porque miren. Ya está tosiendo acá. Ella. Entonces, pues vamos a comenzar con el techo de una vez. Esto ya lo cortamos. Nada más que el detalle es que como este material pica. Porque es como fibra de vidrio. Y la verdad es que sí empieza. Estamos con la comezón ahorita. Que no traemos ni guantes ni nada. Nomás nos pusimos cubrebocas. Eso sí nos pusimos. No está respirando los pelitos esos. Estamos limpiando aquí arriba. Bueno, está limpiando mi novia aquí arriba. Este es pegamento ya seco del anterior tapizado. Yo creo que tenía. Y nomás estamos quitando el pulvito para echarle el pegamento ahí. Y comenzar a, pues nomás a pegarlo todo aquí. Todo aquí arriba. Vamos a empezar aquí. Y yo pienso que vamos a iniciar con todo el techo. Después ya los lados. Yo creo que sí va a alcanzar. Pensaba que era menos. Porque en la caja no se veía tanto. Pero sí es un buen de material. Entonces le vamos a ver hasta donde nos alcance. Pues a ver qué tal funciona este material. Amigos, ya terminé de ponerle el pegamento. De hecho ya. Y pienso que aquí ya tendría que agarrarse el otro. Vamos a ver si pega. Amigos, pues creo que no va a funcionar con este pegamento. Ahorita que lo quise poner no se agarra. Y el pegamento si se lo pongo aquí. Se empieza esta cosa como a hacer así, miren. Como es, pues como puro. Como bien delgadito todo. Y es como si fuera puro algodón. Pues empieza a venir con todo y pegamento, miren. Empiezan a hacer bolitas así. Y no alcanza a agarrarse. Entonces, ahorita yo pienso que voy a cambiarlo. A no pegarlo en el techo. Y voy a ponerme, a avanzar un poco. A ponerlo, pero aquí detrás de estas cosas también. Así de todo el contorno de ahí. Igual. Y ya después vamos a ver cómo lo agarro del techo. Porque por el techo se me empieza a venir. Yo pienso que tendría que meterle ya como la madera o lo que fuera a ir arriba. Para que se agarraren o se vinieran. Voy a comenzar entonces mejor a los lados. Bueno, de esta parte de aquí de adentro. Y voy a dejar ahorita pendiente la parte del techo mejor. Pues ya lo vamos a poner de este lado. No sé si se alcanza a ver bien. Miren, de aquí ya quité la madera. Y lo que voy a hacer lo voy a estar poniendo dentro de estos como pequeños cuadritos. Y ya encima volver a poner nuevamente su madera. Lo voy a dejar así ya metido por aquí. Y encima de esto voy a volver a meter esto. Todo queda oculto. Así. Y ya dentro de esto vamos a volver a poner la madera. Así. Y listo. Y lo voy a volver a atornillar. Voy a hacer lo mismo con esta. Ahora va a quedar un poquito ya la madera más salida. Pero no pasa nada. Miren amigos, y de este lado también. Ya subimos ahorita para ver esto que nos llegó. Esto es para, yo pienso que va a ser para la regadera. O para poner el baño aquí cuando paremos en un lugar y no estar adentro. Este está así abierto. Y aquí dentro. Miren, aquí se abre también arriba. Y por aquí se puede pasar la regadera. La que ya tengo. Tengo una regadera portátil que se conecta. Se puede sumergir en un bote o en un tambito. Ya por aquí puede aventar el agua. Se puede bañar uno por aquí. Tiene ventanitas también por ese lado para no estar tan encerrado. Se puede usar para baño. Y este pues se va a estar usando fuera de la combi. Se dobla, se hace chiquito. Miren, y se guarda en esta bolsita. Estamos preparando. Cada que vamos a hacer como un viajecillo, como que nos preparamos con más cosas. También compré los amortiguadores de la combi. Porque los que trae ya están chorreados. Ya están un poco vencidos. Iba a comprar de resorte. Pero yo pienso que ahorita voy a meterle estos. Y ya cuando de verdad vayamos a viajar bien. Quiero meterles de resorte para que aguanten más. Ya le metí estos. Salen buenos estos. En el bocho yo le metía de estos y salían muy bien. Miren, ahorita se ven chiquitos. Pero hay que estirarlos. Ya estamos aquí abajo amigos. Ya ni les mostré esto que estaba haciendo. Ya días de noche y todo. Pero vean, esta cosita. Ya se puso esta mesita. Esta es plegable. Nada más se puso para poder poner la estufita. Porque recuerdan que tenemos más muebles aquí. Pero creo que esta vez no los vamos a usar. Están muy pesados los de este lado, muy estorbosos. Entonces mientras no armamos bien nuestro diseño. No podemos poner como muebles así. Ahorita lo que queremos es nada más para el viajito. Este pequeñito de un puentecito. Miren. Esta lamparita también se apaga de aquí. Y se desabrocha. De hecho, miren. Levanta la palita. Todavía la podemos desabrochar y guardarla. Mientras nos lo ocupemos. Y ya cuando pasejala la mesa. Ya nada más se queda atorada ahí. Se vuelve otra vez. Y por si queremos luz para cocinar aquí. Pues ya se prende ahí. Tiene doble intensidad. Que por luces no vamos a batallar amigos. Miren. Acá tengo más luces. Que si las prendo por aquí. Miren. Prende todo eso. Me ha acomodado bien ahí. Para que no vayan a decir. Los cables van por dentro. Y el botón tiene que hacer un hoyito aquí. Pero ahorita lo dejé así. Salido porque no hace ni tanto que las acomodé. Vamos a darle una lavada a todo esto. Que está bien sucio. El piso. Este mueblecito también no creo que. Creo que no se los enseñé. Este también está sencillito. Nada más para guardar cositas básicas. Ahí a lo mejor. Cosas personales. Y pues así es como va. Entramos la mesa. Y pues vamos a darle. Se los voy a estar mostrando. Todavía falta terminar de pegar todo lo del aislante térmico. Que ya vieron que estuve pegando. Mira. Todo esto ya tiene. Ya tiene todo esto. Falta aquí. El techo. Pues ahorita lo que les dije. Que se estaba soltando. Entonces estoy viendo con qué pegamento agarrarlo bien. O si no. Ya que vaya a poner la madera. Lo que vaya a ir arriba. Pues ya. Y acomodarlo. Pero mientras todo esto. Si lo vamos a acomodar. Antes de salir. Tiene que estar listo todo esto. Pero ahí va. El video iba a tratar nada más de eso. Pero amigos. Creo que. Que lo voy a hacer de todo lo que le estemos haciendo ahorita. En estos días a la combi. Amigos. Casi no sé ahorita. Miren. Ya ando aquí. Cambiando los amortiguores. Que de hecho ya los cambié. Miren. Estos son los amortiguadores nuevos. Que ya. Le puse. Y aproveché para. Limpiarle. Acomodarle un poquito. Ahí. Y no los podía quitar. Más que viene un amigo con esto. Miren. De volada. Con esto. Lo saqué. Acá tengo los otros amortiguadores. Viejos. Que si estaban muy madreados. Ya vean. Están todos chorreados. Y ya se bajan. Están como bien aguados. Ya se bajan solitos. Pues ya. Ahí va quedando esto. No estoy grabando todo el proceso. De lo que estoy haciendo. Nada más les estoy mostrando un poquito. Para que vean. Que no la abandonamos. Y pues le seguimos haciendo sus mejoras. Y. Pues ahorita por el viaje. Más que nada le estamos dando. Pero si quiero. Comenzar a hacerle más cositas. Amigos. Seguimos aquí en lo de la combi. La verdad es que ya hice un chilaquiles con este video. Ya no sé. En qué va a terminar. Lo iniciamos. Aislando la cabina. Para lo del frío y calor. Lo que les mostré. El aislante térmico. Y vean. Donde andamos ya. De una cosa nos pasamos otra. Y. Al parecer no voy a alcanzar a terminar. Lo del aislante térmico. Porque ya se nos acabó el tiempo. Y el día de hoy. Salgo ya de viaje. Y le estoy haciendo en este momento. Mejor revisiones mecánicas. Creo que es más importante eso. Que lo otro. Digo. Por la seguridad del viaje. Que vamos a hacer. Y vean. De este lado. Ya me encontré algo. Por eso siempre hay que revisar. Yo siempre reviso frenos. Reviso todo lo más importante. Y para mí los frenos. Siempre siempre son. Bien importantes de revisar. Y fíjense lo que me encontré ahorita. En ese movimiento. Y es porque. En la parte de aquí de adentro. Vean. Está suelto. Está flojo más bien eso. Mira. Ese está más suelto. Que el de arriba. El de arriba también está un poquito flojo. Pero el de abajo. Sí se ve más todavía. Mira. Entonces le voy a dar una apretona ahorita. Y pues ya. Ojalá ahí se le quité ese movimiento. Con razón. Yo cuando frenaba. De repente escuchaba un ruidito. Y pues yo pienso que era el cáliper. Que se movía. Ese. Ese ruidito. Amigos. Al final me puse a hacer otras cosas. Nada que ver. Miren. Le di mantenimiento a toda esta zona de aquí. De adentro. Que ya estaba todo oxidado. Le limpie. Le eché body. Aquí le sumió un poquito. Porque la llanta pega. Le pusieron las llantas más grandes. Entonces tenía bien tallado. Mejor le sumió un poco. Para que no esté. No esté pegando. De este lado ya quedó el problema. Miren. Ya no se mueve. Nada de la parte que estaba aquí suelta. Ya quedó ahora sí. Al 100. Y aproveché para acomodar. Con pasta. Así. Estos detalles que ya estaban rotos. Igual del otro lado. Esto los voy a cambiar. No es lo ideal. Rellenar de pasta. Ahí hay que ponerle bien lámina. Igual de este lado. Ahí se tenía un hueconón. Ahí. Y yo le empasté. Y le eché body. Nomás de ahí por abajo. Eso es temporal. Porque yo quiero cambiar. Todos los lienzos. De la combi. Los quiero cambiar. Esto. Los del otro lado. El de atrás. Y la partecita de aquí. También la voy a cambiar. Pero pues ya que la vamos a. A pintar. A pintar bien. Pero ya. Al menos ya todo esto. Ya. Ya quedó bien. Y de este lado. También medio la acomodé. También estaba todo roto. No sé si se acuerdan. Que lo mostré en anteriores videos. Estaba todo rajado. De que la llanta pegaba. Ya con los amortiguadores. Quedó un poquito más alto. Entonces yo creo que ya no va a estar pegando tanto. Entonces. Lo. Tapé con pasta. También toda la rajada que tenía aquí. Como es. Como una fisura. La empasté. Medio la ligé. Como les digo. Es una. Algo temporal. Para que no se vea así de fea. La verdad es que no me gusta que se vea así. Y aparte se estaba oxidando todo. Le estaba entrando agua. Y se empezó. A oxidar ya toda la línea esta. Entonces. Tan feo. Y miren. Ya tomo otra vez la línea. Ya no está todo feo ahí. Ni el hueconón que estaba aquí. Ya. Ya se ve diferente. Ya ni alcancé a poner estas amigos. También las iba. A poner. Nada más se le pone una laminita. Y van en. La parte de ahí de atrás. Quiero poner otras aquí. Adelante también. Pero yo creo que estas las vamos a hacer ya. Ya más adelante. Igual cuando ponga. El estéreo de ahí. Que tampoco lo alcancé a poner. Y pues ya vamos a empezar a. Acomodar las cosas. Porque en un ratito más agarramos carretera. No voy a grabar nada ya de eso. Igual a lo mejor nomás les hago dos, tres tomas allá. Para concluir el video. Pero pues fue. Terminó siendo. Pues una talachita. Que me acompañaron a hacer aquí. Para la combi. Amigos miren. Ya estoy cargando aquí todo en la combi. Al final. Terminé cortando estos pedazos. Le corté un pedazo a la cama. La cama estaba hasta aquí. Donde está este mueblecito. Y yo pienso que de aquel lado le vamos a cortar. Porque después quiero hacer unos muebles que vayan hasta atrás. O sea la cama se va a dividir este pedacito así. Y este va a ser como para guardar cosas. También aquí quiero. Que esté así. Para guardar más cosas arriba. Y la cama solamente sea. Como esto. Y otro pedacito aquí. Ya nos acostamos. Ya nos medimos. Y si cabemos bien. De ese lado. De hecho normalmente. Así es como vienen. Las Westphalia tienen un espacio aquí. Y solamente la cama es un pedacito de acá. Ahí es que ven el triquero. La verdad es que no se armó tan bien como la vez pasada. Ese nada más lo puse para guardar zapatos y cosas ahí. Esta la voy a desdoblar. Es esto que quería mostrarles lo que se le cortó. Ya la traigo toda. Toda llena de triquero. Miren ahí viene el baño. Viene aquí el bolito. Viene todo esto. Igual ya que estemos en aquel. Donde vayamos a llegar. Les grabo ya que tenga armado el campamento. Pero pues ya. Ya quedó. Y pues ya estamos listos. Para salir. Amigos. Pues ya paramos aquí en esta caseta. De hecho ya tenemos rato aquí. Bueno. Observar ya hasta los vidrios están. Medio empañados ya. De que está un poco fresco. Por acá. Por este lado. Pero hoy va a tocar dormir aquí. Como trailer en medio de la nada. Tenemos la combi. La combi. Y ahorita estamos haciendo. Pues algo. Para tomar calientito antes de dormir. Tenemos la estocita ya. Esto se improvisó también. La combi no va a quedar así. Todavía le falta muchísimo. Pero no quiero armarla y después desarmarla. Porque pues falta pintarla. Falta hacerle un trabajo bien ya a la pintura. Y pues no queremos como armarlo ya bonito por dentro. Y cuando la empiecen a trabajar. Pues ya desarmarla todo. Entonces queremos dejarla bien. Pero en este momento todavía no se puede. Entonces. Mientras queremos viajar en ella aquí cerquita. Y hoy estamos haciendo un viaje. Por eso tenemos aquí. Esto improvisado. Esto es nuestro refri ahorita. Que es una hielera. Allá está nuestro baño portátil. Que es este. Este es una cajonera. Que nos traemos ropa. Traemos cosas ahí también. ¿Cómo lo ven? Ya va a estar esto. Muy, muy, muy a gusto que está esto. De verdad. Vivan esta aventura amigos. Se los recomiendo muchísimo. Créanme que esto. Sienten mejor que irte a un hotel. Como que vivir esta experiencia. Está más chingona. Y pues vamos a disfrutar. Ahí les estaré mostrando. A donde lleguemos. Que va a ser Tapalpa, Jalisco. Pero pues hoy. A dormir aquí. Miren amigos. Hoy estamos aquí. En medio de la nada. Si ven una luz aquí. Es porque. Estamos en un lugar que se llama Las Piedrotas. Creo aquí en Tapalpa. Para acá. Para el cerro. Aquí no hay nadie. De hecho ese lugar así. Les dijimos que si nos dejaban. La luz prendida poquito. Nos rentaron aquí. A 100 pesos. Por quedarnos aquí a la orilla. Ahorita no se ve bien. Pero en el día les voy a mostrar. Cómo se ve. Estos videos los van a estar viendo. Ya más adelante. Porque aquí no hay señal. Entonces no se los puedo mostrar al día. Les van a ver ya después. Pero aquí armamos nuestro mini campamento. Hoy si le pusimos la lonita esta. Por acá miren. Y ahí pusimos un foquito. Porque el que traía. Se me dañó. Traía este aro. Pero no sé. No quiso prender. Lo bueno que traemos este otro. Que pues aquí. Aquí lo prendemos también. Y pues la de adentro. Aquí estamos haciendo la cena. Con unos frijolitos puercos. Están hirviendo. De hecho. Vamos a apagar. Y pues de acá no hemos todavía hecho la cama. Está ahorita todo el tirichero ahí. Lo que pasa es que se nos tiró el agua en la parte de atrás. Miren. Y se nos mojó el colchón. Entonces estamos escurriéndolo. Miren. Se nos tiró mucha agua aquí. Y está haciendo un frillito bien rico. Entonces lo dejamos así. Y para que escurra el agua. Y poderlo exprimir. Y tirarle lo más que se pueda al agua. Pero pues esta. Esta colchonetita va aquí. Pues se hace la cama. De este lado pusimos la mesita. Que no creo que la vamos a usar ahorita. Porque está haciendo frío. Ya tenemos nuestra hilerita. Y este pues lo agarré así. Este no es para usarse así. Este es para tapar el coche. Ahorita que nos dormamos. Lo vamos a voltear. Para que quede tapando la combi. Y nos evita el sereno. Porque como no traemos aislante. Ni nada en la parte de arriba. Se hace como una hielera aquí adentro. Entonces. Pues no. No queremos dormir con frío. Porque aquí se está haciendo más frío. Que en la caseta donde nos quedamos. De este lado también está. La casita. Esta parte. Es nuestro baño. Y nuestra regadera. Miren. Me lo muestro. Ahí está nuestro baño. Llegó hora del baño amigos. Van a decir que como se baña uno. Miren. Ya está el agua calientita. Ponemos aquí. No sé si se alcanza a calentar mucho. Porque. Bueno. Está tibia. Porque el agua que usé aquí. Estaba bien fría. Pero les quiero mostrar. Cómo se hace el baño. Aquí. Miren. Vamos para acá. De hecho acá ya también ya tengo luz. Miren. Ahí está el poquito arriba. Ese es mi poquito. Esta es mi bomba. Que nada más se mete aquí. Así tal cual. Se lo hago a un ladito. Se le prende aquí. Miren. Y acá donde tengo esto. Lo hacemos así. Miren. Y ahí está. Así es como se baña uno. Pero bueno. Dicen que cómo se baña. Y vamos a apagarle ahorita poquito. Para ir por mi ropa. Y hacer el baño. Lo que puse aquí. Para que no se enfriara tanto amigos. Puse mi gabantito ese. Pero qué chida experiencia. La verdad. Es algo. Si tuviera esa luz apagada. Estuviéramos más. Más solos en la nada. Pero pues bueno. Vamos a hacer. Buenos días amigos. Nuevamente ya amaneciendo. Por aquí. Miren. Ya nos salió el solecito. Me iba a levantar según yo. A ver el amanecer. Y me dio. Un chingo de frío. Pero miren. Así está la vista. Que tenemos al despertar. Así es la. El toldito este. Lo puse así. Porque vean. Todo el sereno este. Hizo muchísimo frío. Luego esto se hace como. Como hielito. Toda esa brisita. Que le queda arriba. Esto se hace como hielito. Miren. Pero ya salió el sol. Entonces pues ya. Pero sí. Estuvo haciendo un frío. Chido. Me gusta la verdad. El frío. A mí. Y qué chingo levantarte. Con estas vistas. Vean. Es puros pinos. Todo eso son puros pinos. O. Más. 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 ¡Suscríbete! Ya quedó la fogata Ya viene la noche Nada más que aquí si había zancuditos Y pues traemos el mosquitero también Para que no se metan para allá En lo que se arma Parte de aquí del interior ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!